... Pedimos a todos los diputados y diputadas que hagan un examen de conciencia, más allá de los grupos parlamentarios como tales. Apelamos ya directamente a las personas con nombres y apellidos que tienen una vida, que tienen familia, que podrían intentar imaginarse lo que significa que te destruyan la vida de un día para otro. Pónganse ustedes en la piel de la gente que está sufriendo todo esto y realmente hagan un examen de conciencia y piensen si pueden votar en contra de estas medidas de mínimos. Nos hemos empecinado realmente en agotar todas las vías que ofrecía el sistema. Hemos hablado con servicios sociales, con partidos políticos, con ayuntamientos, con oficinas de vivienda, con comunidades autónomas, con los juzgados. Nos han dicho que teníamos que recoger firmas como hormiguitas. Hemos recogido más de un millón de firmas. Realmente hemos agotado todos los canales. Si, en cambio, las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana tan clara y contundente que avala esas demandas de mínimos, estarán ustedes legitimando que nosotros demos un paso más y aumentamos la presión social. Aquellos diputados y diputadas que no se comprometan desde ya a defender estas medidas de mínimos van a tener que ver cómo la población empieza a señalarles públicamente allí donde vayan. Nunca vamos a incitar acciones de violencia. Somos un movimiento pacífico, pero desde luego tampoco vamos a tolerar la impunidad que arruina la vida de miles de personas condenadas a un sufrimiento intolerable. La revolución no será televisada. La revolución no será televisada.